La vitamina secreta que derrite los coágulos en tus piernas. La vitamina número 3 cambiara tu salud. Una vitamina poco conocida tiene el poder de destapar esos peligrosos coágulos en tus piernas. El riesgo es real y la solución está al alcance de tu mano. Conoce sobre este secreto antes de que sea demasiado tarde. Vitamina B3 es el héroe silencioso de tu salud circulatoria. La vitamina B3, también conocida como niacina. Imagina por un momento que la vitamina B3 es como un superhéroe en tu cuerpo, cuidando de tus vasos sanguíneos con la misma dedicación que un héroe cuida de su ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta vitamina contribuye a mantener tus vasos sanguíneos fuertes y funcionando sin problemas? La vitamina B3 juega un papel crucial en la salud de tu sistema circulatorio. Funciona fortaleciendo las paredes de tus vasos sanguíneos, lo que les permite resistir mejor las presiones y tensiones del flujo sanguíneo. ¿Sabías que una circulación saludable es esencial para mantener un suministro constante de sangre oxigenada a todas las partes de tu cuerpo? Así es. Tus piernas, tus brazos e incluso tu cerebro dependen de una buena circulación para mantenerse en óptimas condiciones. Además de ser un guardián silencioso de tus vasos sanguíneos, la niacina tiene otra habilidad impresionante. Ayuda a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Te imaginas qué tan vital es esto para mantener tus órganos y tejidos bien nutridos y saludables? Cuando tus vasos sanguíneos están en buen estado, la sangre puede moverse libremente, asegurando que cada célula reciba los nutrientes y el oxígeno que necesita. Esto puede ser especialmente útil si alguna vez has experimentado cansancio en las piernas o molestias relacionadas con una mala circulación. Pero eso no es todo. La niacina también tiene un impacto positivo en tu piel. ¿Cómo? Al ayudar a mantenerla radiante y joven. Sí, has oído bien. Esta vitamina no solo es un héroe para tu circulación, sino también para tu apariencia. ¿Te gustaría tener una piel que brilla con salud? La vitamina B3 trabaja para mantener la integridad de la piel, ayudando a que luzca fresca y vibrante. Ahora hablemos de otro aspecto importante de la niacina, su capacidad para influir en los niveles de colesterol en tu sangre. La vitamina B3 puede reducir el colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL. ¿Sabías que tener niveles equilibrados de colesterol es fundamental para una circulación saludable? Un colesterol alto puede contribuir a la acumulación de placas en las arterias, lo que puede dificultar el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. La niacina actúa como un regulador natural en este aspecto, ayudando a mantener tus niveles de colesterol bajo control. Sin embargo, como en cualquier gran historia de superhéroes, hay una advertencia. Si bien la niacina tiene muchos beneficios, consumirla en exceso puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, podrías notar que tu piel se pone roja y cálida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? Se debe a que la niacina dilata los vasos sanguíneos, lo que puede causar esa sensación de calor y enrojecimiento. Así que, al igual que con cualquier superhéroe, la moderación es clave. No querrás que tu piel se convierta en un tomate. ¿Y cómo puedes asegurarte de obtener suficiente vitamina B3 en tu dieta? Es más fácil de lo que piensas. Puedes encontrarla en alimentos como el pollo, pescado, huevos y nueces. Estos alimentos no solo son deliciosos, sino también excelentes fuentes de niacina. ¿Cuál de estos alimentos es tu favorito? Quizás te gusta el pollo a la parrilla o el pescado fresco. Asegúrate de incluirlos en tu dieta para aprovechar los superpoderes de la vitamina B3. Vitamina C. La guardiana de los vasos sanguíneos. La vitamina C es un nutriente que a menudo asociamos con el refuerzo del sistema inmunológico, pero este superhéroe tiene más habilidades bajo la manga. En particular, juega un papel crucial en la salud de tus vasos sanguíneos. Un aspecto fundamental para tu bienestar general. ¿Cómo contribuye esta vitamina a mantener tus vasos sanguíneos en excelente estado? Vamos a profundizar en su función. Uno de los papeles más destacados de la vitamina C es su apoyo en la producción de colágeno. El colágeno es una proteína esencial que proporciona estructura y fortaleza a varios tejidos del cuerpo, incluidos los vasos sanguíneos. Sin una cantidad adecuada de colágeno, las paredes de los vasos sanguíneos pueden volverse débiles y propensas a daños. La vitamina C facilita la síntesis de colágeno, asegurando que tus vasos sanguíneos mantengan su integridad y resistencia. Esto es particularmente importante para prevenir problemas como la fragilidad capilar y el sangrado fácil. Pero la vitamina C no se detiene ahí. También tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas si experimentas piernas cansadas o síndrome de piernas inquietas. La inflamación crónica puede afectar la salud de tus vasos sanguíneos y contribuir a la sensación de incomodidad en las piernas. Al reducir la inflamación, la vitamina C puede ayudar a aliviar estos síntomas y promover una circulación más saludable. La vitamina C también juega un papel en la prevención de coágulos de sangre. Los coágulos pueden ser peligrosos, ya que pueden obstruir el flujo sanguíneo y causar complicaciones serias. Al mantener los vasos sanguíneos fuertes y reducir la inflamación, la vitamina C ayuda a minimizar el riesgo de formación de coágulos, asegurando que tu circulación se mantenga fluida y eficiente. Incorporar vitamina C en tu dieta es bastante sencillo, gracias a la amplia variedad de alimentos que la contienen. Frutas como las naranjas, los kiwis y las fresas son excelentes fuentes de esta vitamina. ¿Cuál de estas frutas prefieres para darle un impulso a tu ingesta de vitamina C? Además de ser deliciosas, estas frutas ofrecen un refuerzo saludable a tu sistema circulatorio. Para mantener la vitamina C en su mejor forma, es importante consumir frutas y verduras frescas y evitar exponerlas al aire durante periodos prolongados. La vitamina C es sensible al oxígeno y la exposición prolongada puede reducir su contenido en los alimentos. Por lo tanto, trata de comer tus frutas y verduras frescas o almacenarlas correctamente para preservar sus nutrientes, incluyendo la fortaleza de los vasos sanguíneos. Si te preguntas si estás obteniendo suficiente vitamina C, considera revisar tu dieta y hacer ajustes si es necesario para asegurarte de cumplir con estas recomendaciones. Vitamina K. El guardián de la coagulación. La vitamina K es un nutriente esencial que desempeña un papel crucial en la salud circulatoria y en la prevención de hemorragias. Para entender su importancia, es útil explorar cómo esta vitamina contribuye al proceso de coagulación de la sangre y a la salud de las arterias. La vitamina K es fundamental para la coagulación de la sangre, un proceso vital para detener el sangrado cuando te haces una herida. Sin vitamina K, tu cuerpo no podría producir ciertas proteínas llamadas factores de coagulación, que son necesarias para formar coágulos de sangre. Estos factores actúan como una red que atrapa células sanguíneas y forma un tapón en la herida, deteniendo el sangrado y permitiendo la curación. En ausencia de suficiente vitamina K, el riesgo de hemorragias, tanto internas como externas, aumenta significativamente. Pero la vitamina K no solo se encarga de la coagulación de la sangre, también tiene un impacto importante en la salud de las arterias. Esta vitamina ayuda a regular la mineralización de las arterias, un proceso en el que los depósitos de calcio se acumulan en las paredes arteriales. Aunque el calcio es esencial para muchos aspectos de la salud, su acumulación excesiva en las arterias puede llevar a enfermedades como la aterosclerosis, una condición en la que las arterias se endurecen y estrechan, lo que puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La vitamina K trabaja en conjunto con otras vitaminas y minerales para mantener un equilibrio saludable. Por ejemplo, mientras que la vitamina D ayuda a aumentar la absorción de calcio en los huesos, la vitamina K se asegura de que el calcio se utilice de manera adecuada y no se acumule en las arterias. De esta manera, la vitamina K ayuda a proteger el sistema cardiovascular al mantener las arterias flexibles y libres de depósitos de calcio dañinos. Existen dos formas principales de vitamina K, cada una con fuentes alimentarias distintas. La vitamina K1, también conocida como fitonadiona, se encuentra principalmente en vegetales de hojas verdes. Alimentos como la espinaca, el brócoli y la col rizada son ricos en vitamina K1. Estos vegetales no solo son excelentes fuentes de esta vitamina, sino que también aportan otros nutrientes beneficiosos para la salud general. Por otro lado, la vitamina K2 o menaquinona se encuentra en alimentos fermentados y productos de origen animal. Los quesos, especialmente los fermentados y los granos de soja fermentados como el nato, son ricos en vitamina K2. Esta forma de vitamina K es particularmente eficaz en la regulación de la mineralización de las arterias y en la salud ósea. Incorporar ambos tipos de vitamina K en tu dieta puede ser beneficioso para la salud circulatoria. Si te gustan los vegetales de hojas verdes, puedes disfrutar de una buena dosis de vitamina K1, mientras que los productos fermentados te proporcionarán vitamina K2. ¿Cuál de estos alimentos te resulta más atractivo para añadir a tus comidas? La cantidad diaria recomendada de vitamina K varía según la edad y el género, pero en general se recomienda una ingesta diaria de alrededor de 90-120 microgramos para adultos. Asegurarte de consumir una dieta balanceada, que incluya fuentes tanto de vitamina K1 como de K2, te ayudará a mantener una coagulación de la sangre adecuada y a proteger la salud de tus arterias. 2. Vitamina E, la protectora de las células Primero, ¿qué son esos villanos invisibles de los que hablábamos? Se llaman radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se generan en tu cuerpo a través de procesos normales como la respiración, así como por factores externos como la contaminación y el tabaco. Estos radicales libres pueden causar daño a tus células al robarles electrones, un proceso que puede llevar al envejecimiento prematuro y a diversas enfermedades. Aquí es donde la vitamina E entra en acción. Actúa como un escudo protector que neutraliza a estos radicales libres antes de que puedan causar estragos. Imagina a la vitamina E como un superhéroe que se enfrenta a los villanos radicales libres y los detiene antes de que puedan dañar tus células. Al hacerlo, ayuda a prevenir el deterioro celular y protege tus vasos sanguíneos, asegurando que sigan funcionando sin problemas. Además de su papel en la protección celular, la vitamina E también ayuda a mantener tus vasos sanguíneos saludables de otras maneras. Por ejemplo, ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre. Los coágulos pueden ser un problema si se forman en lugares donde no deberían, como en las arterias. La vitamina E actúa de manera preventiva, evitando que estos coágulos se formen y asegurando que la sangre fluya libremente a través de tus vasos sanguíneos. Esto es fundamental para una circulación sanguínea saludable y para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de obtener suficiente vitamina E? La respuesta está en los alimentos. La vitamina E se encuentra en una variedad de alimentos deliciosos y nutritivos. Uno de los principales proveedores es el aceite vegetal, especialmente el aceite de germen de trigo, que es increíblemente rico en vitamina E. También puedes encontrarla en nueces, como almendras y avellanas, que son excelentes bocadillos y adiciones a tus comidas. ¿A quién no le gusta un puñado de nueces para merendar? Las verduras de hoja verde también son una excelente fuente de vitamina E. Espinacas, acelgas y col rizada son algunos ejemplos que puedes incluir en tus ensaladas y platos principales. Si te gustan estos vegetales, estás en el camino correcto para asegurarte de obtener la vitamina E que necesitas. Es importante recordar que, aunque la vitamina E es esencial para la salud, como con cualquier nutriente, el equilibrio es clave. Una ingesta excesiva de vitamina E puede causar efectos secundarios, así que es mejor obtenerla a través de una dieta equilibrada y variada en lugar de suplementos, a menos que un profesional de la salud te indique lo contrario. En resumen, la vitamina E es el guardián de tus células y vasos sanguíneos. Su capacidad para proteger contra el daño celular y prevenir la formación de coágulos hace que sea una pieza clave en la salud general. Así que, la próxima vez que disfrutes de una ensalada con espinacas, un puñado de almendras o un poco de aceite vegetal en tu cocina, recuerda que estás alimentando a tu héroe interno.